hola 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 qué tal gentito soy Xanderjixu y este es un nuevo vídeo un nuevo vídeo para el canal en este vídeo les explico o les enseño unas cuantas cosas que me compré el día de ayer porque necesitaba necesitaba por ejemplo esta cajita de acá la necesitaba adivinen adivinen y adivinen qué es lo que puede ver acá en esta en esta pequeña caja no ustedes 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 de por sí este aún no lo saben pero más adelante se lo tire más por mientras bien pensando que lo que puede ver en esta caja por mientras también hasta mientras les digo también me compré unos cuantos repuestos para que necesitaba por ejemplo este es este es un lm3 37 que es un regulador de voltaje negativo si es un regulador de voltaje negativo el lm3 37 el lm3 17 es un regulador de voltaje positivo unos cuantos condensadores una resistencia de 5 de 5 vatios dos potenciómetros de 5 kilo ohmios dos dos legs rojos y unas cuantas resistencias por ahí también que necesitaba esta resistencia de acá son de un vatio son bien grandes ahí hay de más todavía hay de dos o de tres a partir ya de las de 5 vatios comienzan así a venir en este en este formato esta es una resistencia de 5 vatios acá acá lo dice 5 vatios 4 4k 7 r 4 4 mil 700 ohmios 4k 7 r 4 mil 700 ohmios en total sería 4.7 kilo ohmios por 5 vatios dejando dejando un lado ya ese tema pues vamos a por ello hay que enseñar lo que hay acá en la cajita en la cajita feliz esta es una cajita de color rojo que me gustó me gustó ya está esperando ya está esperando que llegue el día en que me compre una y pues ya me acaban de comprar una y estoy feliz porque tengo tengo ahora una por fin por fin tengo una porque ya a partir de la próxima semana si más no me equivoco en el instituto ya lo voy a comenzar a utilizar porque nos están viendo bueno ya ya no le voy a dar más pistas vamos a por ello vamos a abrir la caja y para es un mini taladro o si o si es un mini taladro ahí se muestra el mini taladro este todo este pack está está barato a mí me costó por 50 soles peruanos no sé cuánto será en dólares exactamente pero debe ser algo de 20 o 25 dólares estadounidenses algo por ahí por lo menos 20 dólares por ahí no sé en este momento cuánto será pero bueno me gustó me gustó mucho porque viene en una cajita así en toda una cajita y por acá también viene sus instrucciones instrucciones que no se entiende pero taxoro también tiene un rebrandocomino porque viene todo en japonés o en chino qué será no sé no quiero ser racista pero no sé yo casi no entiendo todos estos idiomas bueno en la cajita en la cajita feliz nos viene este adaptador esto es esto es un adaptador muy 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 potente porque según las descripciones dicen dicen que es un adaptador de 12 voltios acá lo dice 12 voltios continuos con nos entrega o una intensidad de mil miliamperios en total sería un amperio se conecta directamente a la toma de 220 voltios en mi país es 220 voltios en otros países de 110 pues eso depende ustedes en su país pueden pueden encontrar de este tipo o de otros tipos también hay mucho más hay mucho más mejores hay mucho más presentativos pero bueno en mi país he encontrado este de otro tipo en otro tipo de taladro el otro tipo de taladro es un poco más así cuadradito voy a sacar tal de este taladro y le voy a mostrar cómo es el otro tipo de taladro es un poco más es un poco más cuadrado de esta parte de acá porque acá viene un transformador y acá ya viene así todo esto en redondo y acá viene la punta la punta giratoria estoy pensando en comprarme ese taladro porque no sé quiero comprarme otro por si acaso éste se me malogre o viceversa se me malogre el otro y tenga éste a decidir apuesto quiero comprarme el otro también porque el otro está más barato el otro el otro cuesta más barato el otro cuesta algo de 25 soles en total sería no sé 10 dólares por lo menos o 10 dólares o 9 dólares que se yo ustedes saquen ya le digo 25 soles peruanos ustedes saquen ya conviertan entre en el convertidor y ustedes pueden convertir por sí por sí solos este es un taladro así muy fácil utilizar como ven no pesa nada en sí no pesa nada adentro sólo trae acá en este lado sólo trae un motor y acá en este en esta parte acá se conecta el cable el cable del adaptador que es éste acá está acá se conecta ahí y esa y esta y esta cosota cagandota se conecta directamente a 220 y pues con este interruptor de acá puede ir accionando si es que lo tengo encendido o apagado nos gira a una buena velocidad cuando cuando estoy haciendo algún huequito o taladrando algo no se me para no se me para para nada es bien es bien es bien eficaz no se me para para nada así que lo agarro con 6 y que lo intenta agarrar así con la mano sí que se me para un poco cuando le pongo un poco más de fuerza así que se me para un poco hasta hasta llega al punto que se para totalmente pero lo que me gusta este taladro es que como tiene esta entrada como tienes está esta sagrada entrada y yo le puedo yo le puedo poner un adaptador de 1.2 1.9 o 1.6 amperios que tengo por ahí un adaptador que es muy 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 también este muy bueno me da ahí sí ahí se que me da todo toda la potencia que se necesita para no se perforar algo algo más duro algo más duro como una placa que se yo cosas así como para utilizar brocas más grandes pues eso me gusta porque puedo puedo aumentar la 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 potencia gracias a esta entrada la potencia la fuerza del mini taladro por este lado de acá tenemos la pieza con la que nos viene acá tenemos las puntas estas son puntas estas son puntas puntas intercambiables que se ponen acá se saca todo esta esta que este coso de acá y podemos poner acá las puntas y las puntas son como adaptadores para poder poner todas estas piezas de acá acá tenemos no sé un pequeño esmeril otro no sé este no sé qué nombre se les pone esas cosas pero bueno este esta punta de acá es para poner esta esta punta de acá es para poner un pequeño disco que sería como un una cortadora pero la cortadora la cortadora que te viene por defecto acá en esta acá en esta en este pack es muy mala es muy mala acá venía la cortadora yo yo ayer la estaba manipulando para para poner con con esta punta de acá pero se me rompió es muy mala por acá lo tengo todo lo que quedó de la cortadora es muy mala es también es muy delgada y pues yo me voy a comprar un pack un pack me voy a comprar el miércoles o jueves o que se yo entre semana voy a comprar un pack de puntas de puntas y todo esto acá en este lado tenemos las brocas nos vienen un montón de brocas nos vienen de una de brocas pequeñitas hasta brocas más o menos grandes y este y este circulito de acá es para que nos sujete el disco no el disco el disco el disco que viene con el pack que se me rompió pues sin nada más que decir voy guardando todo es muy fácil es muy fácil de utilizar se lo voy a mostrar en otro vídeo voy a hacer otro vídeo para que vean ustedes como como se utiliza una de estas maquinitas tampoco no hay que ser algún ingeniero o algo para para ver cómo se utilizan estas máquinas voy procediendo a guardar hoy se me olvidó el papel se cierra la cajita y acá al último tenemos que apretar fuerte ahí está hasta que hasta que hasta que no dé un pequeño sonido y ya está se cerró la cajita sin nada más que decir gente este en otro en otro próximo vídeo voy a estar mostrando la función de o ya utilizándolo este mini taladro junto con junto con el otro adaptador también voy a enseñar ese adaptador que le digo que de 1.9 1.6 amperios que es mucho más potente que el con que el que nos viene acá ese adaptador es de una laptop creo que si además no me equivoco siendo de una laptop y van a ver cuál es cuál es la diferencia bueno gente me voy retirando si cendrix espero que les haya gustado el vídeo si te gusta el vídeo de darle a like y pues espero que te animes a comprar todo tu propio mini taladro o rectificadora o como quieren llamarlo espero que les haya gustado el vídeo y si cendrix nos vemos en otros próximos vídeos de mi canal adiós